Ministerio del Interior Tenemos el primer trabajo que se empezó en el mes de diciembre, al que le denominamos el caso Cisaya, tomando en consideración que este caso tiene una característica, pues es un caso donde las personas detenidas se dedicaban exclusivamente al robo de domicilios. Ellos tenían su lugar de trabajo, de operación, su lugar de operación en la 9 de octubre. Este caso Cisaya se lo ha hecho en tres partes. En el mes de diciembre se empieza, donde tenemos ya los detenidos, tres detenidos, luego tenemos en el mes de febrero y el último que lo hacemos en el mes de marzo, para que esta organización, esta banda delictiva sea ya desarticulada. También se retuvieron cinco vehículos, en estos vehículos es donde luego de proceder a robar todas las cosas que encontraban dentro de los domicilios, se movilizaban en estos vehículos. Lo que se ha recuperado de este caso son 171 relojes, 1.520 joyas, 12 plasmas, 7 equipos de sonidos, 24 celulares, y también tenemos cuatro armas que se logró encontrar con estos ciudadanos. El segundo caso que tenemos es el caso de celulares en la bahía. La Policía Nacional tiene establecido y ubicado mitos de inseguridad. Dentro de estos mitos de inseguridad está cierto sector de la bahía, donde se ha focalizado la compra y venta de celulares. Tenemos 226 teléfonos celulares, 10 estables, 40 placas de celulares, 2 teclados y 23 teléfonos. La Policía Nacional y la CIPROVAC, la CIPROVAC, la Policía Judicial, empiezan a realizar un levantamiento que duró igual más de 30 días. En el Distrito Norte se ubican 10 mecánicas, no es que solo 10 mecánicas existen. Luego de este análisis se decidió intervenir en 10 mecánicas de motos, donde fueron clausurados 5 talleres, 15 motos recuperadas, dentro de ellos un cuadrón. Estas motos recuperadas o retenidas, retenidas fueron por alteración del motor y por no hacer documentos. Estas motos recuperadas o retenidas fueron por alteración del motor y por no hacer documentos. Estas motos recuperadas o retenidas, retenidas fueron por alteración del motor y por no hacer documentos.